Música Música Hoy en PILUS SABATS KASH Música 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 Esto Pero bueno, no Música En el capítulo anterior os dejé pendiente Que Pedro se iba a un rodaje, bueno pues A ver, de estas cosas no se puede hablar Son todo muy Cerrado, vale, porque no se puede decir Ni donde se graba, ni para que se graba Ni de nada, pero bueno, fue una anécdota Nueva y os voy a dejar por aquí Unas fotitos y un Pequeño vídeo, pues que se pudo Grabar más o menos allí Lo que me gustó, pues que pude ver Al TransSport sin la matrícula De delante y con una americana detrás Eso me encantó, me gusta muchísimo Así que bueno, esto Más o menos cuando yo pueda deciros Oye, que el rodaje era Para tal Pascual, yo os lo digo Para que podáis, si queréis ver Donde sale el coche y demás Por otro lado El primer coche que hicimos, el Ford Fiesta Bueno, pues ese ya Se ha ido, creo que me ha hecho mucha ilusión A donde se ha ido, se ha ido A manos de unos conocidos Son los organizadores de la concentración De collado mediano Y bueno, pues Ha pasado de ser un coche Pues que se usaba para ir a la compra O para ir a trabajar A ser un coche de rally Así que lo van a utilizar Para rallies de tierra Y bueno, estamos muy contentos Así que Solo deseamos que Alberto y Javier Mucha suerte en la temporada Que vais a estrenar con el Ford Fiesta Y bueno, pues nada Empezamos El nuevo capítulo ¿Pero ya me estás grabando? Sí Bueno Es que me estoy comiendo las nubes Bueno Que como no podemos dejar pasar las oportunidades Ya vamos a por otro coche Así que estamos a medio camino Otra vez a tal Vaya de la reina Y bueno, pues nada Vaya que vamos Que nos hemos parado un momento Y aquí estoy comiéndome Oye, ¿quieres? Vale Bueno, Pedro Es la segunda vez que me llevas a Talavera Yo no Donde sale No es cojo Podríamos cambiar de destino Sabes Que es que a mí me apetece ver el mundo Ya que tenemos que ir a recoger el cochecito Pues bueno Llevarme a otro lado Ya iremos Y habrá que comprar 20 coches Da igual Pues sí Creo que hay que hacer una pausa Un momento Y explicar en qué consiste Piru Sabascar Hemos empezado a hacer capítulos y demás Pero nos hemos explicado Pues un poco Aunque ya lo estáis viendo Lo que va a ser la dinámica De Piru Sabascar Pues básicamente sería Pues eso Coger un coche Sobre todo a ver Van a ser coches antiguos Que es lo que nos gusta Y le vamos a dar Un aire nuevo Una nueva oportunidad Un cambio de imagen Simplemente Una restauración Así que bueno Queríamos explicaros un poco Así por encima Lo que es Piru Sabascar Pero bueno Que ya lo estáis viendo Así que prepararos para lo que viene Pues aquí os presento A lo que va a ser El nuevo proyecto De Piru Sabascar Es un Renault Clio Es un 1.4 Tiene el motor Energy Como ves por fuera Está un poco damnificado Bueno De este lado la verdad que no Está el brillo muy bien Pero se nota que ha estado Aparcado en aquel otro lado Dándole el sol Ahí a Tutiplen Y está más machacado el color O sea es que se ve De ahí brilla Y de este lado Está todo mateado No tiene laca ya Así que Este es un Tres Puertas Con este Ya tenemos proyecto ¿A que sí? Sí Estoy deseando la verdad De hacerlo Porque creo que Este chique va a quedar muy guapo Así que bueno Pues nada Que volvemos A casa ¿no? Vamos de ruta otra vez Que nos queda un caminito No te quedas tú Pues vamos Oye Oye ¿Voy yo delante otra vez Con el GPS? Joder macho La sala venga Que si nos perdemos Siempre es culpa mía Pedro ¿Qué? Te ha tocado pringar Venga vamos a ir a fuerza ¿Cómo te sientes Después de haber quitado el tapacubos? Como un macho Quitando la tapa Del bote de la fútima Yo que sé Más rápido que la Fórmula 1 Eh no La verdad no Jopeta no hay colores Fijaros que diferencia es De la de atrás A la de adelante Madre Sí Me gusta Estamos de camino Para el Terguace Bueno de hecho Ya estamos casi llegando Así que vamos a ver Que encontramos ¿No? Que nos hacen falta Muchas piezas Para el Clio Sí Ya hemos cogido cosas Mirad He cogido esto Que es un alerón Lo hemos visto en un coche Y hemos dicho Ostras Pues el que hemos cogido Nosotros no lo lleva Así que Para darle un puntillo Así más guay En limpia Que estaba roto La antena Que la tiene partida Y luego por aquí Aquí también Me he cogido Algunas piezas ¿Veis? Los soportes Del escape Que los tiene partida La goma Ese es el de atrás Y aquí tengo el de adelante Y ya está Ah bueno Y una chapita Que le falta en un lado Ya la tengo también Así que ¿Me invitas a comer? Sí Porque es un ameritismo Y verdad Pues le estoy cambiando El brazo Del parabrisas De atrás Es que ¡Qué golpe le he dado al cristal! ¿Me lo podía ver? Voy a coger el otro Espera Mirad que diferencia Este es el que tenía Que le han robado El embellecedor de aquí Y la de aquí Tampoco lo tiene Que yo la tengo ahí Esta Que lo enseñé el otro día Y Le han robado también La escobilla ¿Eh? Por una escobilla ¿Eh? Que no valen oro Bueno Bueno pues a ver Es que lo pongo así Porque tiene fuerza Eso no No lo pongo Ahí está recto Pedro Sí ¿no? Sí Cambia ¿Lo he puesto bien o me lo he cargado? Hasta aquí no está ¿Eh? A ver Esto tiene que ir encajado aquí Ahora Cambia Porque tal Que no veas como cambia Otra cosa La antena Eh Se la habían arrancado O sea es que está partida ¿Se ve? Está partida Así que en el desguace Pues me traje una Y está entera La antena entera Con esto Así que Voy a ver si Lo puedo poner Que yo esto La quitaste tú Y yo no sé Como va bien Así que Pero vamos Me ayudas ¿no? Pues venga Vamos Bueno pues por aquí Hemos quitado la luz ¿No? Y aquí ahora Tiene que poner La antena por fuera Y tiene que entrar por ahí El tornillo largo Y ya está Y ponerle el tornillito Y así quedaría Y esta clavija Que hay aquí Es la de la luz Y ya está Si es que tampoco Es nada difícil Pues ahora Ya tenemos antena Ya podemos escuchar La radio Le voy a cambiar La pieza del starter Que también me la traje Del desguace Porque veis Esta está Rota Bueno es que Ahora se mueve Porque ya le he quitado El tornillo este El de aquí Así que Vale Ya lo he colocado Bueno A ver Que aquí ha habido trampa ¿Vale? Me lo ha tenido que colocar Pedro Porque Mis manos Que tienen longanizas En vez de dedos Pues no me Cabían los dedos De verdad No he sido capaz Así que bueno El starter es simple Va metido A ver Este es el cable Y veis que aquí Tiene un hierro ¿No? Pues eso va metido A ver En la pieza antigua Va metido aquí Y encajado ¿Vale? Va como Así como Clipado Y ya está Y ya lo tendríamos Funcionando Así que Ahora hay que volver A meterlo por aquí Este A ver Ahí Ahí está ¿No? Ahí está A ver Y el cable Este era este El tornillo El cable Digo El cable Vale Y ya estaría Sube Va durillo Va durillo ¿Eh? Yo en mi 11 Lo noto más flojito Bueno Cuando me lo traje Iba escuchando Que iba el tubo de escape así Desde dentro Y digo Uy como suena Y los ataques Que la La goma que lleva De sujeción El tubo de escape De aquí La que está más próxima Aquí al final Estaba rota Estaba rota Y ahora Al mirar La que está justo Antes del Este Del cacharro grande También Menos mal Que fuimos al desguace Y cogió Pedro esta Y dijo No, no Por si acaso Me voy a llevar también La de atrás No sé qué Pues ahora A ponerla Así ya no suena Esta es la que le he cambiado Que estaba partida ¿Veis? Una de ellas Y aquí al final Del este Aquí A ver Al otro lado Aquí Aquí está la otra Esta Ha costado un pelín más Pero vamos Súper fácil de poner No ha habido complicación Mucha Bueno Pues ya le hemos cambiado Las llantas Le hemos cambiado Todo el color La verdad Que parece otro Le hemos arreglado Las cuatro cosillas Como ya os he enseñado La antena El starter Mira Las chapitas Ya se la he puesto También que la cogí En el desguace Y mirad Le hemos puesto El alerón Que no os lo enseñamos ¿Verdad? El que cogí también En el desguace Pues ya se lo hemos puesto Así que bueno Queda chuli Pues nada Ahora ya ¿Qué queda? Pues ponerle las pegatinas Vamos a ponerle la decoración Y va a quedar muy chulo Yo Me gusta Me gusta incluso Para quedármelo Para mí Así que bueno Pues nada Mañana Empezamos con las pegatinas ¡Gracias! ¡Gracias! Os voy a enseñar Cómo ha quedado El Clio Os lo enseño O no os lo enseño Pues aquí tenéis Al pequeñajo Ya le hemos terminado De colocar los vinilos Como veis Es el estilo Del Clio Diac Y bueno Pues la verdad que Tiene mucha diferencia Es que Entre que era rojo Ahora es color plata Las llantas que llevaba Las que lleva ahora Y los vinilos Es que los vinilos Si los habéis visto Anteriormente Que os lo enseñé Sin ellos Es que da un cambio tremendo O sea Es que conforme le íbamos poniendo pegatinas Era ¡Buah! Un cambio Alucinante Así que bueno Pues este es el Clio Que tenemos ahora Vuelvo a repetir Que me gusta mucho Incluso para mí De verdad Está súper malón Y anda muy bien Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Y en el próximo capítulo De Pilos a Vascar Estoy pensando yo Que tenemos Estos dos Y no hay sitio ¿Qué hacemos? ¿Los traemos otro? ¡Vuelvo a repetir ¡Vuelvo a repetir! 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 Gracias por ver el video